Varios grupos de muchachos recorren el pueblo bajo las estrellas, de las cantarerías al pozo de la aldea, o quizás en sentido contrario. La calle Mayor extiende en dos recuelas de solas de univa. Tal azufo se reduce mientras atraviesan distintas calles y lugares indispensables para el corazón donde heredó el cuervo. El Sandro y sus escuelas, Casa de las Clementinas, Jostado de Par, Plaza Mayor, Casa de los Pontes. Algunos y más de uno oyen cada noche desde sus camas y alcobas los últimos pasos en la calle a los últimos caminantes de la noche. Cada noche solo a su olivo. Es hora de recogerse. El portazo, Plaza y Colonia de Santa Rita, su mesón, ayuntamiento, cine imperial, barrio del Pilar, con el hermoso parque creado entre ellas, convento, la iglesia, el posuelo, antiguo hospital, Casa de las Pompeyas, la de don Daniel y don Manuel, los manoritos. Antiguo asilo, la tercia, bloques de Andrés Seboria, las casas nuevas, ermita de Santa Ana, son testigos silentes de una historia. Miércoles de ceniza. Domingo de piñata. Comienza la cuaresma. La yueca. Cada semana las hermandades semanas anteras celebran su función religiosa. Las bandas realizan sus respectivos pasacarios de fiesta y continúan los ensayos, como continúa eterna la ilusión de muchos jóvenes músicos y de otros que ya no lo son tanto, al menos en experiencia. El sonido de las bandas de cornetas y tambores se expande por cualquier costado del pueblo. Sonidos venidos con morado y blanco del lazareno, granate con caña del Cristo y azul océano con motivos rojos del evangelista, y con el punto no más. Siempre con el fino y largo fondo de la asociación musical. Trombas, saxos, clarinetes, marcan el fin de fiesta con los platillos como guinda. Aunque es sin duda alguna la cometa, el instrumento que induzará eternamente el redoble del tambor en la representación de la pasión. El hermano viejo se emociona cuando sale la imagen titular de su hermandad. Las lágrimas recorren su arrogado rostro ante los redobles lentos, largos y pausados que quebran el frío silencioso. Multitud de moteñas y moteños preparan la semana de pasión a ritmo de tambor. Multitud de moteños Multitud de moteños Multitud de moteños ¡Gracias! 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 ¡Gracias!